¡Pravucones de baño! Bueno, bueno, bueno... ¿Pero qué tenemos aquí? ¡Parece un idiota! ¡Sin duda es un idiota con sombrero! ¡También es un idiota con ese pelo! ¿Qué te parece si le hacemos un lavado a ese pelo? ¡Sí! ¡Eso debería arreglarlo! ¡No! ¡Por favor! ¡Ahí tienes, idiota! ¡Wow! ¡Y los toques finales! ¡Wow! ¡Gracias! ¡De nada! ¿Idiota? ¡Ey, chicos! ¿Están fumando ahí dentro? ¡No, mierda! ¡Es peligroso! ¡Tenemos que correr! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!